El crédito solidario a la palabra para trabajadoras del hogar y para trabajadores independientes forma parte de dos segmentos, dos sectores que durante muchos años estuvieron de alguna manera invisibles, que estuvieron muchas veces poco atendidos por parte del gobierno e incluso a veces por parte de otras instituciones. Hoy, que afortunadamente en el caso de las trabajadoras del hogar hay ya un programa piloto que hace valer una sentencia de la Corte que estableció que era discriminatorio seguir teniéndolas fuera del régimen ordinario del Seguro Social, esto es, que su trabajo fuera reconocido, que sus jornadas fueran también defendidas como derechos laborales y que en ese sentido tuvieran acceso a los seguros que provee el Seguro Social. Son dos millones 300 mil personas, según Inegi, ese es el universo calculado. Sin embargo, en este caso estamos dirigiéndonos a las 22 mil trabajadoras y trabajadores del hogar que están registrados hasta el 30 de abril en el programa piloto del Seguro Social. Lo que no deja de ser cierto es que la gran mayoría de ellas no tienen contrato de trabajo, tienen largas jornadas laborales, hay falta de acceso a servicios médicos, no hay pensión, no hay posibilidades de ahorro y lo más importante que tiene el Seguro Social, no habilitan el hecho de su trabajo para el resto de sus familiares como beneficiarios. En el programa piloto todo esto se ha ido corrigiendo. Y en el caso de los trabajadores independientes, cosas similares, bajos niveles de ahorro, poca reinversión de utilidades, falta de acceso al sistema de seguridad social y falta de acceso a créditos e ingresos que son muy variables. Son grupos poblacionales muy grandes que este programa también debe de servir para hacerlos ver, hacerlos notar y que en la nueva normalidad nunca se vuelvan a quedar atrás ni se vuelvan a quedar afuera.